Buenas tardes Argentina, esto es Argentinísima para todo el país y también por internet para todo el mundo, estamos en vivo, han pasado las 17 y 30 horas de este martes, dos minutos casi y aquí estamos, no te pierdas el programa del día de hoy, no te lo pierdas por lo que va a decir este periodista para nada, sino que aquí están dos jóvenes que nos van a ayudar a informar formando sobre dos temas fundamentales, agua, cloacas, saneamiento, por idea de mi amigo Lucio Tamburo, querido, funcionario de perfil bajo, no te vas a librar fácilmente de mi amigo, en cualquier momento me voy con todas las cámaras a tu estudio, aquí estamos con más cerca de tu historia, ¿qué es esto? Es la comunicación de la buena noticia en materia de saneamiento, con la ayuda invalorable de profesores, de esta escuela bendita nuestra de los argentinos, con todas sus dificultades y también con la participación de estudiantes. ya verás dos documentales, un trabajo hecho desde el alma, porque es parte de la historia de cada uno de ellos, eso dentro de unos instantes. También antes de presentar a mi colega Fernando Romano, que me acompaña en esta tarea, tengo que ir en primer término con un comentario, el comentario que quiero hacer es el siguiente, para dar imagen y publicidad y atraer a una audiencia a algunos colegas, a quienes ya puedo hasta no calificarlos como colegas, han entrevistado a una eminencia, atención porque vi todos los programas y leí todo sobre lo escrito de este médico de 52 años, platense como René Favaloro, José como Virche. Estará dentro de unos instantes aquí en vivo, está viniendo desde La Plata hacia el canal, argentinísima. Decía entonces que algunos colegas que algunos colegas han dicho y han escrito cosas terribles, el cartonero cirujano. Algunos han escrito de ciruja a cirujano, medios llamados entre comillas serios de la televisión y de la prensa argentina. Mi colega Lanata lo ha presentado como el cartonero que ha hecho grandes esfuerzos, ejemplo de esfuerzos. Vi la nota de mi colega como la de todos y en ningún momento le pregunta sobre las 5.000 intervenciones quirúrgicas realizadas en un hospital público de nuestra amada República Argentina. 5.000 intervenciones quirúrgicas que le salvaron la vida a gente, a argentinos que sufren carencias. Y también es importante decir esto. No se destacó como debe ser su labor. Con mucha modestia lo digo, lo prometo públicamente. Dentro de unos instantes haremos un reportaje distinto. Es verdad que hay que dejar la modestia de lado. Lo presentaré con el saludo que me hace mi amigo René Favaloro. Lo presentaré con mi amigo Liotta, con Benjamín Álvarez, con el que inventó el angioplastia en el mundo, mi amigo Juan Carlos Parodis. Y lo voy a poner a esa altura. ¿Quién yo? No, la sociedad argentina. Respetar, valorar, destacar a los hombres que son para nuestros jóvenes ejemplos por seguir. Dentro de unos instantes vamos con una pausa comercial. Digo que la semana que viene se comprometió con nosotros. Yo lo llamé por teléfono en el día de hoy, leyendo en La Nación, algo chiquitito, un nefrólogo pediátrico de un hospital público de lugares de la República Argentina, muy humildes, como es el Hospital de Niños de San Justo. Es el número uno en América. Es el nefrólogo Ramón Exeni. Ha sido distinguido a nivel internacional. Va a estar aquí el martes que viene. ¿Sabe dónde lo hació? En un lugar que yo lo definí así. Un plato volador lo dejó a un niño en la quiaca. Se lo contaba esta mañana y se reía. Y yo, dice, yo, Jorge, eso le digo a mis estudiantes. ¿Pero que usted qué es? ¿Sicólogo? No, yo soy nada más que un periodista. Que no sabe nada de nada, pero que leo 10 horas por día. ¿Hacemos una pausa comercial? Inmediatamente después, Fernanda Roldán nos va a presentar los jóvenes participantes de Más Cerca de tu Historia. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía. Una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán. El único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano. La mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo. La mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España. Un lugar para ir y volver. Portantino. Creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso. Departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar Nuevos destinos. Bariloche. Neuquén. Santa Rosa. Costera criolla. En tu camino. Siempre. Club del Progreso. Histórico restaurante argentino. Cocina internacional. Elegancia. Excelencia. Club del Progreso. Sarmiento 1334. Ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en Argentinísima para toda la República Argentina. Esperando a un médico argentino a quien vamos a conocer y reconocer. Pero en serio. Alguien que fue calificado para hacer nota por la Nata y por muchos periodistas como cartonero. Dicieron el cartonero que llegó a ser médico. No, no fue cartonero. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Tome en cuenta lo que digo. Porque hay que respetar, valorar a la gente que sirve en la sociedad argentina. Fernanda Roland. Bien, Jorge. Buenas tardes. Le cuento a quienes participan hoy del concurso Más Cerca de tu Historia. De Beltrán, Santiago del Estero está con nosotros. Ezequiel Silva, que tiene 18 años y está cursando el quinto año en el colegio secundario Juan Francisco Maradona. De la Valle, provincia de Mendoza, nos va a contar su historia. Leandro Emanuel Segovia Guerra, que tiene 18 años y está cursando sexto año en la escuela número 4026 Juan Bautista Alverde. Bienvenidos jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fernando Romano, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, para Más Cerca de tu Historia, ya Fernanda Roldán ha presentado a los chicos que nos acompañan, que hoy nos visitan. Hoy, Mendoza, tenemos a Leandro de la Valle, una zona un tanto desértica. La Valle es un municipio que se encuentra... Bueno, hay varias ciudades. Después se nos va a contar. Es un oasis donde él vive. Y de Beltrán, Santiago del Estero, ahí cerquita la capital de Santiago y también muy cerca de lo que es el gran orgullo de los santiagueños, nada menos que las Termas de Termas Redondo y además un autódromo muy nuevo y que tiene un museo automovilístico realmente digno de conocer. ¿En qué consiste, Fernando Romano, el concurso? ¿Cómo hay que hacer para votar? Contame tu historia. Cada uno de estos muchachos que hoy nos acompaña va a presentar una historia que tiene que ver con sus localidades de origen, con buenas noticias, referidas a cloacas, a agua potable. Son historias que duran entre 5 y 6 minutos aproximadamente y están en Internet, está en Facebook, en nuestro Facebook, Elemento Vital TV. Vemos en pantalla los datos para comunicarse con producción. La gente puede participar votando por uno de los dos trabajos, o el trabajo de Leandro de Mendoza o el de Ezequiel de Santiago. Los veremos en un rato, ahora ni en instantes, los trabajos, pero están en Internet y ahí la gente dándole me gusta al video de su preferencia estaría influyendo en la votación. El voto del público vale dos puntos y después el jurado dará sus veredictos individuales. Muchísimas gracias, Fernando. Estamos en vivo en la República Argentina, aquí en Argentinísima, casi las menos cuarto de este martes y ya está en los estudios el doctor José Como Birche. Le voy a decir algo a este querido profesional argentino, lo voy a tratar de una manera distinta. Pretendo y creo y espero lograr valorarlo, resaltarlo y ponerlo como ejemplo ante los jóvenes. Yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a mi amigo René Favaloro, voy a poner a René Favaloro, directora, en homenaje al doctor cuando yo lo entreviste. También a Liota, a Benjamín Álvarez, porque este señor que está aquí está a esa altura. Y no voy a utilizar la palabra cartonero porque leí todas las notas que se han publicado y he escuchado los reportajes que le han hecho. Y este señor no fue nunca cartonero, que no está malo si lo hubiese sido. Pero con él hay que hablar de las 5.000 intervenciones quirúrgicas que han posibilitado salvar las vidas de gente de muy bajos recursos. Con él tenemos que hablar de la importancia que tiene la salud pública y también un hospital público de los alrededores del Gran Buenos Aires. Gracias doctor por estar en los estudios. Estaba presenciando usted un concurso más cerca de tu historia. Que le hablo al doctor y le hablo al público porque ya está aquí en los estudios sobre agua y saneamiento. Es decir, sobre el mejoramiento de la calidad de vida. Un concurso intitulado más cerca de tu historia. Fernando Romano, tenemos que presentar al jurado. Sí, antes quiero agregar Jorge, porque no lo dije, que la gente también puede votar por teléfono. Están los teléfonos de producción, no hace falta tener una conexión a internet que a veces se complica, a veces se cae el wifi. Lo que sea. Están los teléfonos de producción también para dar un voto a favor de Ezequiel o de Leandro. Y también el email producción arroba elementovital.com.ar. El twitter arroba romano tv. En fin, todos los medios disponibles y todos los canales abiertos para que la gente vote. Presentamos al jurado, ¿te parece Jorge? Sí, bueno, son jóvenes, son muchachos, miren. Sí, representan aquí al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. Agustín Bustamante, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Mariano Furlón también nos acompaña hoy. Gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Alejandro Porchilana. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Es importante decir, Fernando, que son tres votos, el jurado. Ojo que pueden votar por cada uno de ellos. Puede haber dos a uno, tres a cero. Pero es el público que tiene dos votos. ¿Vos es así? Y más de una vez ha definido el público. Ha dado vuelta a la taba. Ha dado vuelta a la taba. Muy bien, vamos a conocerlos. En primer término, atención, amigos. Atención, Santiago del Estero, querido. Aquí está, de Beltrán, Ezequiel Silva. Amigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Todo bien? Es un gusto verte. Igualmente. ¿Tu escuela, querida, se llama? Doctor Juan Francisco Maradona. A cargo del rector Walter Omar Tula Peralta. Bueno, permítaseme, a Santiago del Estero, querido, a esta escuela, tengo que hacer una mención del doctor Maradona, aunque no tenga tiempo. He tenido la oportunidad, yo que entrevisté a más de mil científicos, de haberlo hecho con el doctor Maradona. Y en esa oportunidad, hace muchos años, dije, atención, que este no tiene nada que ver con el otro que dijo, mueve bien la pelotita y nos hace quedar mal en el mundo, ¿no? El doctor Maradona, que dio su vida, su vida, a favor de los que menos tienen, de los desamparados. Y ahí ejerció la medicina. Así que esa escuela tiene el nombre de un hombre, porque los médicos, como el doctor José Comi, ¿cómo es? Birche, que está aquí en los estudios, aunque ellos no lo sepan, ellos no mueren nunca. Ellos tienen asegurada la fama póstuma, porque salvan vidas, porque tienen amor por su profesión, y entonces quedan en la mente de los abuelos. Cuando unos abuelos son jóvenes, había tal médico que había hecho tal cosa. Muy bien, ¿con quién ha venido, amigo mío? Con mi profesor, profesor de Ambiente y Sociedad, también de Salud Ambiental y Calidad de Vida. ¿El profe querido se llama? Renato Vanegas. Renato, ¿qué tal es como profe? ¿Es exigente, como debe ser un profe? Es exigente, es buen compañero, nos ayuda en todos los problemas que tengamos, siempre nos ayuda. Bueno, de Santiago del Estero, recuerdo, la competencia latinoamericana, encuentro de saber en Canal 7, ganamos tres FUN TV's ahí, donde una chica de Santiago del Estero ganó el premio a Europa. Tenemos que agradecer, Fernanda Roldán, escuchá que vos. Agradecemos a la Intendencia de Beltrán, encabezada por el señor José Bravo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama? José Bravo. Josecito, gracias, ¿eh? ¿Es joven, José? Sí, sí. Bueno. Bien, el trabajo que has hecho, ¿cómo se intitula? Beltrán, más cerca de tu historia. Beltrán, más cerca de tu historia. No, perdón, es Pozo de Agua para el Paraje San Andrés. Pozo de Agua para el Paraje San Andrés. ¿Lo hiciste vos solito? No, con la ayuda de todos los compañeros. Todos tus compañeros de la escuela, repetime. De mi curso. ¿Tu curso? Estoy en Quinto B, el colegio Juan Francisco Maradona. Muy bien. ¿Lo presentás vos en la Cámara 1 o presento yo el documental? ¿Qué prefieres? Que lo presento a este mejor. Bueno, atención país, a mirarlo, a gozarlo, a aprender y a votar. Gracias, querido. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema calidad de vida. Pero para trabajar calidad de vida y recordar el concepto de salud ambiental. ¿Quieren ustedes recordar el concepto? Salud mental, vendía a ser el actor de salud humana que incluye la calidad de vida y que está determinado por los dos valores como los físicos, los físicos, los biológicos, los sociales y los psicosociales del ambiente. Muy bien. ¿Y quién me puede dar un ejemplo? A ver, profesor. El ejemplo puede ser el pozo de agua potable que tiene la municipalidad de Paraje San Andrés. Esa zona es una zona muy difícil por el tema del agua, por la contaminación grande que hay de arsénico en las napas. Entonces nosotros no es que hemos ido a hacer las percoraciones en cualquier lugar. Primero se ha hecho un estudio para que la perforación se haga en un lugar donde el agua no esté contaminada. Por eso es que se le ha hecho a tanta profundidad. Por eso es que se va a gastar, aunque la nación nos dé los 915 mil pesos, nosotros vamos a hacer más. Porque se le hace un tratamiento especial a la perforación que va recubierta para que el día de mañana, cuando por ahí se sequen las napas de abajo o tengan poco caudal y la perforación necesita empezar a chupar de arriba, que es donde está contaminado con arsénico, no se contamine el agua. Por eso se le va a hacer un trabajo especial y se le ha hecho a toda la perforación, que es una especie de cubierta de hormigón para que no se contamine el agua. ¿Y se acuerdan que cuando fuimos al lugar, no tiramos para que haya ese tubo? Hay una estructura y arriba hay un tanque. Sacan el agua, llenan el tanque ese y de ahí lo trasladan a la calle para que calgue la gente si quiere. Pero después tiene las cañerías. ¿Algún otro ejemplo? Es de toda la gente, el Paráxal Andela, reconocido como muy importante para su calidad de vida. ¿Y todos ustedes son de aquí de la zona? Todos de la zona. En una palabra, o sea, ¿qué es lo que nos paga? Capaz que si nosotros lo teníamos que hacer gratis porque es beneficio para nosotros, lo íbamos a hacer, pero lo hacemos y nos pagan. ¿Y están conformes con sus pagas? No te digo que nosotros íbamos a hacer, si teníamos que cavar gratis, íbamos a cavar gratis porque es beneficio para nosotros. Con gusto. Como lo beneficiamos nosotros. Y bueno, hemos tenido la suerte que cavamos, que se vamos a beneficiar y nos pagan. Bueno, nosotros somos nacidos y criados aquí en Sarandés. ¿Y cuántos habitantes? 21 familias. 21 familias. ¿De dónde traían el agua para tomar? Y bueno, ya hay de Beltrán que nos mandaban en el camión para tomar. ¿Para cuántos habitantes? Y primero nos mandaban cada ocho días más o menos, ¿no? Sí, cada ocho días. Cada ocho días, para diez días. Y con eso se suministrabamos. ¿Era suficiente o tenían que medirse el agua para tomar esas cosas? ¿Tenían que medirse? Sí, sí, más o menos. En el verano, por ejemplo, no alcanzaba casi porque hay que se ocupa más, se consume más el agua en el verano. O sea, ¿usted ahora ya sabe del proyecto que están haciendo para tener agua potabilizada? Sí, sí, en eso estamos. Que se construya pronto porque si no, sin agua no somos nada. Muy beneficia el verano. Claro, para todos, mayormente para todos. Profe, ¿entonces podemos conseguir que las obras en el ambiente mejoran la carrera de vida? Por eso le decía una zona muy difícil en ese sentido porque toda esa zona de Vichipólita, Barrial, San Andrés, San Juan, tiene un alto grado de contaminación de aracénico. Todo eso también ha hecho que uno elija a esa zona de San Andrés para que se beneficien con este proyecto. ¿Están gordando? Sí, contentos, recontentos. Estoy contento de que estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aplausos y muy buen trabajo. Lo había visto yo el programa. Es el turno, entonces, de presentar a Leandro Emanuel Segovia Guerra. Él viene de La Valle, Mendoza. Atención, mendocinos queridos. Emanuel, buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Tu escuela, querida, se llama? 4026, Juan Bautista Alverdi. Juan Bautista Alverdi. ¿En qué año estás? En el sexto año, el último. El último año. Y decime, ¿en el último año no te da un cachito de nostalgia ahora que...? Pienes que en el primer año, en toda la historia es así, empieza... Ay, faltan tantos años. Y empezás con un cierto miedo. Y al último te sentís ya muy libre y no querés irte de la secundaria por nada del mundo. Bueno, es una copia fiel de lo que acontece. Y, Emanuel, ¿y qué es la escuela para vos? Y la escuela para mí es... Para mí te enseña muchísimo. Te enseña a respetar, te enseña a vivir en sociedad, te enseña muchas cosas. ¿Es una escuela técnica? Técnica. ¿Sí? ¿Cuál es el título? Bueno, mi escuela conta de dos modalidades. Una es humanidades y ciencias sociales con orientación sociocomunitaria. Y la modalidad que estoy yo es bienes y servicios, que en quinto año se egresa con el título de auxiliar agroindustrial. Y si haces sexto año, como he hecho yo, salís con el título de técnico agroindustrial con orientación enológica. ¿Eso te permite conseguir trabajo? Obviamente. Claro. ¿Y qué vas a seguir estudiando? Después vamos a preguntarte lo mismo. Quiero estudiar ingeniería química. ¿Cómo? Ingeniería química. Y yo te hago doctor en ingeniería porque los títulos no terminan nunca, ¿eh? Los estudios no terminan jamás. Vas a ser doctor en ingeniería porque te lo dice tu periodista. ¿Sí? Bueno, tengo que agradecer. ¿Puedo? Sí. A ver. Agradecemos a la Diputada Nacional, Anabel Fernández Agasti y a sus asesoras, Aylen Vera y Andrea Fontana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Con quién has venido, Emanuel? Con el profesor Mario Lucas, que es el país. ¿Y el profe qué materia da? Enología. Ajá. Así que vinimos con él desde Mendoza. ¿Y cómo es como profe? Es el profesor más copado que tenemos nosotros. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no es exigente como debe ser? No. ¿Sí? Exige. Te exige, pero hay muy buena onda con el profe. Muy bien. ¿Con quién has preparado el trabajo? Porque voy a tener que esperar. Estamos esperando, directora. ¿Eh? Las noticias de Argentinísima, ¿no? Vamos a Estudio Central dentro de un instante cuando ustedes me avisen. Mientras tanto voy a dialogar con los dos. Entonces, veamos, ¿cómo se intitula el trabajo que has hecho? Cagua, que significa agua que avanza en el lenguaje huarpe. Y bueno, lo armamos con todos mis compañeros desde estos años. Ay, muy bien. Dentro de un instante los vamos a ver, no ahora, ¿no? No ahora. Vamos a preguntarte a vos qué vas a seguir estudiando, Ezequiel. Tengo pensado en profesorado de Educación Física. Ah, muy bien. Que no es incompatible de pronto con un montón de carreras, ¿eh? No. Ni con la música, ni con el arte, ni con la ingeniería, ¿eh? Todo muy bien. No, pero me gusta así lo que es físico, todas esas cosas. Muy bien. Que tampoco es incompatible con la medicina. No. Todo lo contrario. ¿Eh? Porque hay una preocupación en ti como en él, que es en la calidad de vida, el agua y las cloacas. Hay casi mil millones de personas que no tienen agua potable en el mundo. Y eso origina muchísimas enfermedades. Y están ustedes dos para ayudarnos a concientizar sobre el tema. Vamos ya con el flash. ¿Sí? Mis amigos en Estudios Centrales con las informaciones. Una síntesis de lo que acontece en nuestro país. Allá vamos. ¡Gracias! 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 Estamos en vivo en Argentinísima para toda la República Argentina. Algunas de las cosas de que aquellas que acontecen aquí también van por CN23 y por Canal 21, el canal que creó el hincha San Lorenzo. ¿Y quién es? Bergoglio. El que hoy es papa, sí. También estamos ahí. Bueno, Emanuel, ha llegado el momento de presentar el documental. ¿Quién lo hace? ¿Lo haces vos? ¿El trabajo o lo hago yo? Lo hago yo si usted quiere. Quiero hacerlo, Emanuel. Esa es tu cámara. El país te está viendo. Los invito a todos a ver el proyecto de video sobre el secano lavallino. Esto es Cagua. ¡Gracias! 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 La escuela se fundó en 1971 con el apoyo de los padres del lugar y de parte del gobierno también, con la ayuda de la intendente Teresa Camaraza Pulis. En 1978 se logró construir este edificio en el cual la escuela está funcionando hasta el momento. Este año se ha terminado de hacer refuncionizaciones en el colegio. Nuestro colegio está ubicado en Costa de Araujo, Lavalli, en la zona del secano. Entonces se hizo un proyecto planteando el producto partiendo desde Gustavo Andrés y que alcanzara todas las localidades del secano Lavallino. Ese proyecto surgió alrededor del 2002, hubo muchas idas y vueltas. Ese tipo de obra lo financia el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Renosa. Trabajamos mucho con los técnicos de Renosa. El gran problema que tenía era la evaluación socioeconómica. Nunca daba la ecuación de a cuánta gente íbamos a beneficiar con tanta plata. Bueno, entre todas esas gestiones, en un momento se comprometió el presidente Kirchner, aunque no diera la ecuación, a hacer la obra. Y se financió. Se le financió al municipio con 6 millones de pesos para ejecutar la obra. Eso se hizo en dos etapas. La primera etapa se contrató solo lo que era sanjeo y compra de materiales y la mano de obra la puso al municipio. Y ahí se hicieron 176 kilómetros. Todo lo que es la ruta 142 hasta el puerto. Un ramal por dentro, le decimos nosotros, desde la curva grande de Asunción hacia San José y con eso empalmamos un vía existente en San José. Desde el puerto a San Miguel y desde San Miguel hasta... Bueno, eso es la primera etapa. La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más, donde ahí ya se contrató la mano de obra también, y se hizo de San José a Laguna por el oeste. Ya existía uno por el Camino de los Medanos, San José y la Capilla. Se hizo desde San Miguel al Retamo y al Forzudo, que es lo último terminado. Era peonía o nada más. Se puede decir, andamos bien con el asunto del agua. ¿Qué actividad hacemos? Yo trabajo, mire, en un asunto de peyón, es mi trabajo. ¿Y cómo se los proveía de agua antes de que estuviese el acueducto? Sí, antes teníamos un pozo que se rompió, se puede decir. Bueno, y ahora, después de la realización de esta obra del acueducto, ¿qué beneficios en cuanto a usted? ¿Y qué cambios ha notado usted, o sea, con respecto de ahora que tiene el agua del acueducto y antes cuando sacaba el agua del pozo? Sí, la verdad es que se los ha aumentado el ganado, el asunto, las cabras, ¿ves? Ajá. Sí, se están aumentando. Y con toda esta obra del acueducto, ¿usted hizo posible este espacio de tener un pequeño jardín, una pequeña huerta? Gracias al acueducto, ¿usted podría decir que es posible tener un pequeño espacio de verde acá en el desierto? Claro, porque el agua es lo escaso. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. No hay perdedores, nos ayudan ustedes a informar y a formar sobre esto que tiene que ver con la calidad de vida de los argentinos. Una realidad que tal cual es, hemos presentado gracias a la colaboración de ustedes. Uno va a pasar a la semifinal, el otro va a un repechaje, los dos han ganado y los dos merecen lo mejor. Tengo que, hacemos una pausa. Fernando Romano, ¿cómo hay que hacer para votar? La gente puede votar por el trabajo de Leandro o por el trabajo de Ezequiel, Mendoza y Santiago del Estero, respectivamente. Llamando a los teléfonos de producción que están en pantalla, ahí están todos los teléfonos y además también pueden hacerlo por mensaje SMS, a la vieja usanza con los celulares. Entonces, o entrando a nuestro grupo de Facebook, ahí están los dos videos que acabamos de ver, tanto el de Leandro como el de Ezequiel. Están en nuestro grupo de Facebook, Elemento Vital TV. Ahí se trata de simplemente darle me gusta al video que más te guste y de esa manera estás votando. Además, el jurado está evaluando ya, pensando, a ver a quién le va a dar sus votos. ¿Cómo anda la votación, Fer? La votación de Facebook, que empezó no ahora, sino que esto ya viene de hace varios días desde que hemos colgado los videos online, está votando muchísima gente. Hay una diferencia, no digo importante, pero marcada a favor de uno de los dos. Vamos a ver si se revierte porque se han revertido muchas contiendas. Pero hay mucha gente votando, se cuenta por miles la cantidad de votos en internet. Y hay una tendencia, pero falta todavía. Falta todavía, entonces es tiempo de votar. Y es tiempo que ustedes les pidan, Emanuela, Mendoza y Ezequiela, Santiago Lestero, que vayan a votarlos. Pero antes quiero decirles, ¿cómo es el tema de la música? ¿Quién eligió? Eligió un receptor de mi colegio, que justamente él es músico y bueno, tiene mucha afinidad, sabe muchísimo del tema de música y bueno. ¿Y a vos Ezequiel? Nosotros, con mis compañeros, preferimos que le elija el profesor. Que le elija el profe. Muy bien, han delegado en los formadores. Muy bien, hacemos una pausa. Piden pedir, me están pidiendo que pidan en cámara, en la cámara uno que los voten. A ver, mi Manuel. Bueno, yo le pido a mi gente de Mendoza y a todo el país que si les gustó mi video, que voten. ¿Vos Ezequiel? Yo también quiero pedirle a todo Santiago, todo Beltrán, mis amigos, compañeros y toda la gente del país que nos está viendo, que nos ayude con el voto. No importa quién gane. Lo importante es colaborar con el programa y representar nuestro trabajo. Bueno, estos dos jóvenes son ejemplos por seguir, pero dentro de unos instantes nada más, tenemos un ejemplo por seguir, que es el doctor José Comovirche. Dentro de unos instantes, en el próximo bloque, hacemos una pausa, no se lo pierda. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, cáterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita. Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Por estar con nosotros, muchísimas gracias. En este bloque siempre le presentamos a los jóvenes alguien que sea referente, que pueda marcarles con su ejemplo personal el camino de la vida. Un camino que tiene que superar esfuerzos, que muchas veces el crecimiento es producto de la adversidad. No se pierda lo que viene ahora. Es un médico nuestro de los argentinos. Es un hombre de una enorme humildad, producto de la inteligencia, que ha hecho esfuerzos muy grandes para ser hoy una persona que ha logrado realizar 5.000 intervenciones quirúrgicas en el plano de la cirugía cardiovascular. No sé cuántas más, miles más, con todo su equipo. Y que entiendo debemos, claro que lo conocen, le han hecho notas en programas, que lo ve mucha gente, pero entiendo que tenemos que abordarlo con mayor respeto, con mayor valoración y fundamentalmente ingresando en su vida en esa que lo ha llevado a ser quien es hoy. ¿Quién es hoy? Un hombre que vive para servir y que salva vidas. Para mí está a la altura de mis grandes amigos René Favaloro. Después de la presentación voy a pedir la presencia de René en este estudio, le voy a pedir al director que lo prepare para que sea René, yo hable con René y le diga, querido amigo mío, aquí está un médico que sigue tus pasos. ¿De quién se trata, Fernanda? Hoy nos visita en Jorge Romano presenta el doctor José Como Birche, ex jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital San Juan de Dios de la Plata, además es expresidente de la Fundación Cardiovascular. Entre los numerosos premios recibidos por su aporte científico y su labor profesional, se destaca el diploma de honor por el mérito a la trayectoria de vida y al atezón en la ardua tarea de dignificar la salud pública. Otorgado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fue declarado personalidad destacada de La Plata en virtud de sus antecedentes personales y profesionales por el Consejo Deliberante de la Municipalidad. Recibió además el premio del Rotary Club por el mismo motivo, el premio Cóndor de Fuego y Honrando la Vida. También dirigió más de 5.000 cirugías, ha realizado un promedio de 250 operaciones a coración abierto por año y gracias a su tarea y a su compromiso, el hospital terminó con la lista de espera para cirugías cardíacas. Un ejemplo de perseverancia y amor por la medicina, con nosotros el doctor José Comovirche. Muchas gracias, querido doctor. Le pido al señor director, amigo mío, René Favaloro, que estás con nosotros, te escuchamos y te vemos. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Y no me canso de decir que la salud es un derecho y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Doctor, es un placer inmenso conocerlo. Igualmente, igualmente para mí. He visto, y no puedo evitarlo, este comentario no lo puedo evitar, me he leído todas las notas que le han hecho y he visto todos los programas de televisión al que usted ha asistido. Permítaseme decir que quiero, por sobre todas las cosas, resaltar, no su vida, que ya me la va a contar si quiere, de esfuerzos enormes, de ejemplo de laboriosidad, sino también ingresar en lo que usted es, un gran médico argentino, un enorme cirujano cardiovascular que ha salvado muchas vidas. Lo primero que le pregunto es, porque entiendo que así debe ser, ¿dónde nace usted, amigo mío? En la Cina Plata. En la Plata. En la Plata, sí, sí, platense. ¿Papá, mamá, cómo se llamaban o se llaman? Mi mamá se llama Elena y mi papá José. José. ¿José era italiano? José es italiano. Italiano. ¿Y qué hacía José? Bueno, en ese momento él trabajaba en la construcción. En la construcción. En la construcción, sí. Primera coincidencia, un padre italiano igual que René. René, el papá era italiano. Bueno, segunda coincidencia es el trabajo enorme, el amor. Muy bien. ¿Dónde hace...? ¿Tiene hermanos usted? Sí, por parte de mi padre, cuatro. Cuatro. Cuatro, sí. ¿Cómo se llaman? Se llama Leonardo, Walter, Verónica y... Bueno. No importa. Mamá vive. Vive. Y tiene 87 años. 87, recién cumplido. Usted dirá, este periodista está investigando eso, porque en las notas no le preguntan eso. No. Y sí, porque entiendo que hay que revalorizar el sentido de la familia, que es una manera de revalorizar el sentido de la vida. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama mamá? Mi mamá es Amalena. Es una mujer de una condición social muy humilde, que vino traída del campo a trabajar a casa de familia, cuando era muy pequeña, tenía nueve años. Y bueno, lo mismo pasó con sus hermanas, así que entre todas después pudieron traer a su madre y a sus hermanos más chicos, porque en total eran 11 hermanos. Y bueno, de a poquito fueron haciéndose. O sea que su madre, a la que usted hace referencia constantemente, vive, tiene 87 años, y ha tenido la sabiduría de estar, de educar, de acompañar, cuando usted venía tarde y estaba la comida servida a altas horas de la noche o a la mañana muy tempranito, después de haber descansado muy poco, el desayuno, el café con leche. Tal cual. Yo creo que todo el mérito de lo que pudimos hacer es básicamente de ella. De ella. Doctor, ¿dónde hace la escuela primaria usted? En Villaniza. En Villaniza. En Villaniza. Hice la escuela primaria en una escuela pública, la escuela número 14, Justino Campo de Hues. Terminé ahí, la primaria. Terminé siendo el mejor alumno, el mejor compañero. Era el mejor alumno y el mejor compañero. Sí, por lo tanto él me beca el Rotary Club para hacer la secundaria. Los tres primeros años. Los tres primeros años porque después me tuve que pasar a la noche. Ahí se acabó la plata. Ahí se terminó la plata, entonces bueno. Antes de ir a esa etapa adolescente tan ejemplar, permítaseme decir, y llamativa, gratamente llamativa, para la vida de los argentinos y de los hombres que necesitan el cuidado de su salud en todo el planeta. ¿Cómo era usted de niño? ¿Cómo era ese niño José, que además se llama Horacio, pero que no lo pone? Yo creo que era muy dócil. Era alguien que hacía lo que tenía que hacer. Tenía que ir a la escuela, tenía que estudiar, lo hacía. ¿Jugaba? Yo también jugaba, me divertía, tenía mis amigos. ¿Y a qué jugaba? ¿Quiere el niño? ¿El niño que era usted? De todo. Llegamos de la escuela y nos cambiamos, íbamos a jugar a la pelota. ¿La escuela era con el delantal blanco? Delantal blanco, sí. El delantal blanco, ¿no? Sí, sí. Tan importante que unifica, que distingue. Sí, sí. Y ese delantal blanco se ensuciaba bastante porque mamá tenía la capacidad de hacer un trabajo para casa y para los demás. Y lo sé, lo ponía siempre, ¿cómo me hubiera gustado verlo? Impecable. Impecable ese delantal. De la misma manera iba yo. De la misma manera. Impecable. Todos los días peinado a la gomina. Peinado a la gomina como me peinaba mi madre a mí. José, ¿cómo le dicen sus amigos? José. José, doctor José. ¿Recuerda a alguna maestra de la escuela primaria? ¿O maestro? Sí, sí. Los recuerdo. Tengo la imagen de ellos. Por ahí se me escapan los nombres ahora. Pero sí, tengo la imagen. ¿De qué grado? Creo de tercer, cuarto grado. ¿Alguno de ellos, o en la secundaria, influyó? Sé que usted elige, entre otras cosas, la medicina por la muerte de su padre. Un síncope, creo. No había marca paso, nada menos. No había puesto marca paso, cuenta usted. Pero antes, desde niño, ¿había esa vocación de ser médico o surge ya de adolescente, de grande? Lo que yo recuerdo es siempre que me llamaba mucho, pero mucho la atención, todo lo relacionado a la biología, a los animales, y la pasión que tenía por eso. Inclusive por verlos, por verlos y inclusive hacer algún tipo de experimento también con ellos. Doctor, ¿tuvo usted algún referente? ¿Usted vio, si quiero ser médico, vio ser médico, algún médico en la especialidad que usted decía, bueno, este es el médico que yo quiero hacer lo mismo, igual, mejorarlo, acompañarlo? ¿Quién fue? Tuvo muchos. A ver. Muchos. ¿Quién es? Muchos que marcaron mi vida. Fuera de cámara me contaba alguno. Tuve la oportunidad de ver la primera vez, para mí, una cirugía cardíaca cuando recién estaba empezando la facultad. Bueno, ese médico que llevó a cabo esa intervención realmente me impactó lo que estaba haciendo. Después, cuando entré en el hospital, cuando trabajaba en el hospital, por supuesto no era médico, entonces entré con una tarea técnica. Y ahí veía a los cirujanos, porque entré en la tarea que yo hacía, estaba dentro del quirófano. Y veía a los cirujanos de ese momento, cómo operaban, y realmente los admiraba. Los admiraba profundamente. Los sigo admirando. Sí. Los sigo admirando profundamente. ¿Es la cirugía cardiovascular, como sostenía René, una artesanía? Él decía, soy un artesano. ¿Usted qué opina? Tiene mucho de eso. Tiene mucho. Mucho de la manualidad y la creación en ese momento de algo que quizás uno nunca vio o algo que no esperaba ver. Creo que tiene mucho de eso. Mucho. Doctor, vamos a hablar un poquito de la juventud, de la adolescencia, porque toda nota va a ser repetida en otros canales, y porque especialmente para los jóvenes quiero que vean. Algo que se ha dicho, pero vamos a insistir en esto. Usted, el Rotary, como usted era muy humilde, un muchacho que se ganaba la vida haciendo de todo. Sí, hasta ese momento estaba en la primaria. Hasta ahí estaba en la primaria. Después va a la secundaria, le da el Rotary, le lee tres años, lo subvenciona. Ahí usted queda después desnudito y tiene que salir a buscar el mango. Y lo hace de mecánico, de vendedor de diarios. Junta papeles como cada 15 días, como lo dijo y lo aclaró bien usted, aunque han abusado de lo que usted no era, porque usted no fue cartonero, sino que usted fue un hombre que buscaba los medios. Era unos pesitos más, sumaba cada 15 días la búsqueda de diarios y de cartones. Era sumar pintando, sumar cortando pastos, sumar todo lo que se podía. Todo lo que se podía. He vendido en la calle, he vendido por todos lados. Sí, sí, todo sumaba. Quiero algo que insistir, que usted lo ha contado varias veces, pero quiero que usted me corrija si no es así. Este tema de ingreso, doy examen bajo la dictadura militar con 940, voy tres veces, pero no, no me hacen ingresar. Hay una serie de impedimentos que uno supone tienen que ver con muchísimas cosas. Los hijos de pronto de los capitanes, de los generales, de qué sé yo, los que tienen mucho dinero. Era un cupo muy pequeño. Muy pequeño. Asume la democracia el presidente Raúl Alfonsín. Sí. Y ingresan de inmediato 5.800, algo así, 5.000. Sí, todos los inscritos. Todos los inscritos ingresan. Sí. Entonces eso produce en usted un problema, porque la biblioteca, porque yo no podía comprar libros, pero la biblioteca a la que tenía que concurrir, las colas eran inmensas y usted no lograba los libros. Esto quiero recalcarlo. ¿Y usted se copia todo un tratado de anatomía humana 3.400, no sé, casi 3.500 páginas a mano? Sí. Sí. Lo hacía porque era la única forma que tenía de hacerme de algún papel escrito, algo como para poder repasar después. ¿Y cuando estaba copiando ya estaba estudiando? Cuando iba copiando, uno le iba quedando, ¿no? Y además, cuando uno iba haciendo los dibujos, porque la anatomía tiene mucho de dibujo, fijaba aún más todavía los conocimientos. Realmente, haberlo tenido que copiar no me parece que fue, digamos, algo contraproducente por el esfuerzo, sino que hasta me ayudó, me ayudó mucho a hacerlo. Claro, porque cuando uno lee un libro, dice Borges, uno lee cuando relee. Claro. Usted estaba copiando, de alguna manera estaba leyendo y después tenía que leer para estudiar. Claro. Lo que pasa es que, como decía usted, había tanta gente en ese momento que no había muchos libros. Pero siempre había uno que no salía de la biblioteca. Entonces, lo que había que hacer era eso, aprovechar ese libro y estar dos horas o tres horas antes de entrar a cursar algo y dedicarse a copiarlo. Doctor, debió haber sido la primera pregunta, pero está bien. ¿Por qué es médico usted? Sinceramente, no sé. No sé, no puedo explicarlo. Pero si alguien me hubiese preguntado los nueve o diez años, ¿va a ser médico? Creo que hubiese dicho que no. Es más, por mi condición social y por el medio donde yo me desenvolvía, era muy difícil hasta pensar en un título terciario o universitario. De hecho, el secundario mío es en la escuela industrial. ¿Escuela industrial? ¿Es usted? Claro. ¿Qué es usted? Yo soy técnico-químico. ¿Técnico-químico? Sí. ¿Por qué? Como el Papa. Sí. Usted dirá que tiene que ver. Usted sabe que Francisco es técnico-químico. ¿Ah, sí? Sí, técnico-químico. Bueno, porque en ese momento yo lo recuerdo muy bien. Era chico pero lo recuerdo muy bien. que mi mamá había consultado con algunos de su familia, que yo iba a hacer la secundaria, qué podía hacer y creo que estuvo bien pensado que hiciera una carrera técnica. Porque en teoría es hasta ahí donde iba a tener una salida laboral relativamente rápida. Y así fue como hice el industrial. ¿Por qué esa perseverancia tan importante en la vida de los hombres tiene que ver, cree usted, con que el crecimiento es producto de la adversidad? Sí, ayuda eso, ayuda mucho. O sea, haber tenido una adversidad, haberle a uno costado mucho ciertas cosas, hace que realmente pongamos mucho empeño en solucionarlo y en tratar de pasar tantos obstáculos. Creo que es hasta un desafío que nos pone la vida. Y creo que tenemos que tomarlo como tal, como un desafío. No resignarnos. Porque si uno se resigna, vamos a tener cientos, miles de adversidades en nuestra vida. Pero si uno lo toma como un desafío esa adversidad, a decir, no, no puede ser. No puede ser que yo no pueda hacer esto, no puede ser que yo no pueda hacer lo otro, no puede ser. Porque creo que todo está hecho para todo el mundo. No hay cosas que sean para una persona sola porque es el elegido y es el único que lo puede hacer. No es así. Creo que si hay algo que lo pueda hacer una sola persona, no sirve. No sirve. Tiene que ser todo lo que sea, lo que uno puede hacer, puede ser repetido por otra persona. René dice, doctor, que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Usted tiene un equipo. Usted, solo usted, como dice la información, es así que usted realizó 5.000 intervenciones quirúrgicas e intervino en otras 15.000 o 10.000. No. ¿Cómo es esto? Esto es así. En el periodo que yo fui jefe del servicio, se hicieron casi 5.000 cirugías de la especialidad en el servicio que estaba a cargo mío. El servicio que me tocó a mí dirigir es un servicio pionero en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 60 años que hice cirugía cardíaca ahí. Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios. ¿Que era doctor dónde? En La Plata. En La Plata. A mí me tocó ser el tercer jefe de servicio de ese hospital. Para mí fue una responsabilidad muy grande ser el jefe de servicio de ese hospital porque yo me hice ahí. Los profesionales que hoy hablábamos, que yo admiraba, eran los profesionales de ese lugar. Yo sabía del sacrificio, de las penurias que me habían pasado para seguir siempre adelante con ese hospital. ¿Usted fue enfermero? Sí, sí, fui enfermero y fui técnico en la situación intracorpórea dentro del hospital. Siempre seguía estudiando y bueno, y como no era el único cargo que podía tener a nivel ministerial para cobrar dinero y poder seguir trabajando y poder seguir estudiando. Bueno, como le decía, fue una responsabilidad muy grande para mí. Yo no, sentí que no los podía defraudar. Tenía que poner todo de mí para, por lo menos mantenerlo al servicio, como le habían hecho ellos durante tantos años. Y si era posible, tratar de incrementar el número de intervenciones. ¿Qué sucedió? Bueno, me encontré con un grupo de gente en ese momento que realmente compartió mi propuesta, compartió mi idea y nos pusimos a trabajar muy duro, todos, todos, para poder hacer eso. Usted piensa que a nivel estatal, por ahí es muy difícil conseguir que se ponga un máximo esfuerzo en algo. ¿Por qué? Porque la retribución es la misma. O sea, es lo mismo operar 50 corazones en un mes que operar uno. Doctor, tengo que ir a las informaciones. ¿Cómo no? Su humildad, doctor, me conmueve. No se vayan. Sigue con nosotros, doctor querido. Tengo muchas cosas que preguntarle. Amigos del estudio central, colegas, las informaciones, una síntesis de lo que acontece en tu país, en mi país, en nuestro país. Atención. Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX. Letras argentinas del siglo XX. Clásicos, Terramar Ediciones. Barla Academia, la mejor atención, sabores únicos. Desde 1930, visitanos en Callao 368, Ciudad de Buenos Aires. Abierto a las 24 horas. Estamos disfrutando y estamos conociendo, por lo menos yo, y reconociendo la labor de uno de nuestros médicos argentinos, que tiene 53 años, que ha dedicado toda su vida y que ha logrado todo con un enorme esfuerzo por ejercer lo que ama, que es la medicina, la cirugía cardiovascular. ¿Qué tipo de cirugías de las 5000 ha realizado usted, sus manos? Todas. Hemos hecho de la cirugía cardiovascular. ¿Cirugía corazón abierto? Todas. Todas las técnicas. Todas las técnicas. No, quedó pendiente el trasplante. ¿Angioplastia no? No, solo hacen los hemodinámicos. No lo hacen. No. Así que ha hecho todo tipo de cirugías. Todas, cirugías del adulto, bypass, valvulopatía, aneurisma, patología de la aorta, y congénitos del adulto. Hemos hecho prácticamente todas las técnicas. Inclusive fue realmente un orgullo haber podido hacer y trabajar con material de primer nivel, con tecnología de punta en un hospital público. Doctor, en un hospital público voy a aprovechar la oportunidad para decir que la semana que viene aquí estará el jefe del departamento de nefrología, atención, del hospital de niños de San Justo. Fue distinguido como referente latinoamericano de una especialidad que fundó él en el país y lo trascendió. De esto no se habla. Va a estar aquí, es el doctor Hablé, con él Ramón Exeni. Este hombre nació, usted sabe doctor, cortito, necesito hablar con usted. Nació en la quiaca. Yo le dije hoy, doctor, un plato volador de otro planeta vino y cayó en la plata. En la quiaca, porque ya con eso solo podemos hacer varios programas con usted. Pero quiero que me hable de la nefrología pediátrica, porque este hombre está en un hospital. No está en la Suiza. Claro. Ni está en el alemán, ni el italiano, ni esto, está en un hospital público. Sí, sí. Está en el hospital de niños San Juan de Dios. No, San Juan de San Justo, no San Juan de Dios. Pero, doctor, usted ahora está retirado del hospital San Juan de Dios. Sí. Y ejerce su provisión en forma particular. Sí. Y si yo me tuviese que operar, cosa que no espero no hacerlo nunca, porque para lo cual usted sabe que hay que cuidarse del colesterol mejor que yo, la diabetes, la vida sedentaria, la glucosa, bueno, y no sé, la hipertensión y todo eso, la prevención. Sí, la prevención. Pero, ¿dónde ejerce? Porque usted ha operado a tanta gente. Uno de sus casos, y a mí me llamó poderosamente la atención, es cuando a usted le toca intervenir quirúrgicamente a un señor que en esa casa había trabajado su madre en tareas domésticas. Es, qué caso este, ¿no? Y es el hijo de esa empleada doméstica que lo interviene del corazón y lo salva, está vivo, no lo mató, ¿no? No, no, bien. Fenómeno. Bueno, muy bien. ¿Y qué intervención quirúrgica le hizo ese señor? Sí, también era de una intervención de Bypass, coronel. De Bypass, coronel. Sí. Y está estupendo. Muy bien. Qué sorpresa para este hombre y qué enseñanza para él, ¿no? Muchas veces, bueno, mucha gente se ha enterado. Después... Acá está este hombre. Claro. Doctor, acá ha estado hace 15 días, Fortunato Benahí, miembro de la Academia Nacional de Medicina, un número uno en quemados en el mundo, que está creando la especialidad del quemado, que no existe porque los atienden los cirujanos plásticos en el mundo, los quemados. Y este hombre tiene nada más, y está trabajando muy fuerte, que 95 años. Y es miembro de la academia, maneja, está en la fundación del quemado en el hospital alemán, está creando un sistema público para toda la República Argentina. ¿Y por qué le digo esto? Porque a usted le falta 40 y pico de años. ¿Qué viene de aquí en más, en este médico argentino, que llega a hacer tantas cosas, que llega a un lugar tan alto de la medicina, de la cirugía cardiovascular, a los tan solo 53 años? ¿Qué viene? Le digo esto porque Fortunato me dijo, Jorge, si hice algo importante, lo hice de los 65 a los 90 años, porque a los 78 creó una cama para quemados, como si fuera uno de los finoquietos, que no hizo nadie. ¿Qué futuro le espera a usted? ¿Qué viene de aquí en más, más estudios, no más estudios? ¿Qué es lo que usted piensa hacer para su deseo personal, que tiene que ver, aunque usted lo sabe y si no lo supiese, el cuidado y el mejoramiento de la academia de nosotros? Realmente me quedó una tarea inconclusa. Me quedó una tarea inconclusa con la fundación. Cuando hicimos la fundación cardiovascular, la hicimos pensando en aquella gente que no tenía medios, ni siquiera para tomar un micro, para ir a hacerse ver o atender. Desgraciadamente no la pudimos llevar a cabo en su total plenitud. Esa fundación podía hacer aportes de material descartable, cosas que no tenía acceso la gente. Si algún día pudiera retomar mi trabajo a nivel público, pero en un ámbito realmente con todos los medios para eso, creo que es lo que haría. Intenté durante 27 años, estuve en el hospital, los últimos 10, lo decía recién como jefe. Intenté por todos los medios tratar de, por una parte, no defraudar a los que estuvieron antes, y por otra parte tratar de devolver un poquito lo que habían hecho tanta gente por mí. Usted piensa que por mi condición y por los trabajos que tuve y por un montón de cosas, estuve siempre rodeado de gente muy humilde. Gente muy humilde que hizo mucho por mí. Y hizo mucho. Porque no me olvido de gente que estaba, por ejemplo, trabajando en una fábrica, trabajando en una fundición, de hacerme a un lado a mí para que no aspirara tanto humo, tantas cosas. Porque yo tenía que estudiar. Y era el, digamos, como si fuera, no sé, alguien que ve que hay que cuidar entre la gente que estaba ahí. Lo mismo pasaba en el hospital. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando enfermero, muchas enfermeras decían, quedate acá leyendo, nosotros vamos y hacemos el, pasaban, tomaban, hacían los controles, todo por mí, para que yo pudiera seguir estudiando. Bueno, señoras y señores, la humildad es una rama de la inteligencia de los sociocráticos. Usted lo es, querido doctor. Usted va a lograr la fundación que se propone en beneficio de los que más necesitan y lo hará como corresponde o con la ayuda de la clase dirigente política argentina o con la ayuda, como debe ser, porque también educar y cuidar la salud es una cuestión empresaria. No acontece eso solo en la Argentina, sino en varios países del mundo, los empresarios ponen plata para acompañar emprendimientos como el suyo. Yo espero, no se van a liberar fácilmente de mí, espero, por qué no, ser parte, con mi granito de arena en el medio que esté, para que algún empresario importante que los tenga amigos o algún político que también se ocupe de ubicarlo a usted en el lugar que usted ha sabido ganar. Muchas gracias. 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 Manita mía, ¿no? Decir, yo agradezco a todos y cuántos son los que tienen que agradecerle a él que les haya ayudado a sobrevivir o a vivir, a seguir viviendo. Qué hermoso ha sido esta nota. Yacimientos dos carboníferos de Río Turbio. Tengo que presentar un informe. Los felicito, amigos de todo corazón. Todos aquellos que tal vez están viendo el programa y tienen algún poder, ¿por qué no pensar en contribuir? Con el engrandecimiento de una figura notable como la de este médico argentino. Atención, país. La Tindrieles es conocido como el evento más relevante en la especialidad ferroviaria de nuestro país. En ese escenario, se desarrolló el IX Congreso de la Actividad e Industria Ferroviaria durante los días 2 y 3 de octubre. Allí fueron reunidos los principales protagonistas nacionales e internacionales del sector. Entre ellos, se destacó Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Una alegría poder estar en un espacio como este. El yacimiento, a pesar de tener una trayectoria, como explicaba al principio, de más de 50 años ferroviaria, al estar en isla con el sistema ferroviario, pocos se acuerdan los ferroviarios de este tren que ha construido la historia de la Patagonia, no solo del yacimiento Río Turbio, y que ha marchado al ritmo de los procesos industriales de la Argentina. O sea, cuando hubo procesos de desutilización en las dictaduras y lo que sufrimos en los 90, el ramal ferroviario fue en desmedro, tuvo desinversiones, estuvo a punto de cerrarse. En los procesos industriales, tanto en los primeros dos gobiernos del general Perón como en su tercer gobierno, y hoy, a partir del 2004, el gobierno de Néstor Kirchner, un proceso que empieza él como gobernador de ponerle valor al carbón y recuperar un yacimiento tan importante e integrarlo al resto del país a través del sistema interconectado nacional, porque este proceso industrial que está viviendo la Argentina, sobre todo las provincias patagónicas, sería impensado sin el sistema interconectado nacional. Yo siempre digo, es la obra de mayor igualdad que ha hecho este gobierno. Pensemos que en el 2004, cuando asume Néstor, el sistema interconectado terminaba en Cholechuel y tenía solo dos líneas que iban hasta Balcárcer, y estaba aislado el NEA, el NOA, el Trascomahue, y bueno, y toda la Patagonia. A partir de un proceso de pensar un desarrollo igualitario para todas las regiones a lo largo y ancho del país, se hace el sistema interconectado, y que le da sentido a la construcción de la usina de 240 en el yacimiento, y por lo tanto a volver a valorizar el ramal ferroportuario, ya no solo para exportar carbón, sino para traer caliza, dado que esta usina ha sido construida con los estándares más exigentes de Europa, y que necesita caliza para tener un proceso de generación de energía amigable con el medio ambiente. Entonces, vamos a ir de uno o dos trenes semanales que se estaban corriendo, a prácticamente cuatro trenes diarios en este proceso, para traer caliza, que por primera vez vamos a traer un producto desde Puerto hasta la ciudad más austral del continente argentino, continuar con la exportación del carbón, y evacuar los 1.600 toneladas de ceniza que va a generar, para poder industrializar esa ceniza, e incorporar sus productos a la industria cementera y caminera de la Argentina, cerrando un proceso de generación de energía importante que nos va a permitir ahorrar miles de millones de dólares en gas hoy para generación, sino también aportar a la industria cementera y a la industria vial el subproducto que es la ceniza. En números, 3.000 de las 24.000 familias que habitan la cuenca carbonífera tienen a un trabajador en el yacimiento. Por tal motivo, el emplazamiento se erige como un polo productivo en la región. No solo es un proceso de consolidación, de soberanía nacional, de río turbio, y de importante desarrollo industrial que a partir de la OXINA 240 nos permite soñar en generar industria petroquímica a través del carbón, desarrollar otro tipo de industrias para que no solo se dependa de la mina que le ha dado vida, a la cuenca durante 70 años. Sino también que nos permita continuar con este proceso que inició Néstor de integración con los países hermanos del Mercosur y que se genere una sinergia que permita desarrollar industria a los dos países y no que nos vernos como competidores y esto nos permita crecer e insertarnos en el mercado mundial como productos competitivos generando pleno empleo e igualdad a todos los países. No es imposible soñar una Argentina con pleno empleo, con desarrollo educativo, con buena salud si los países limítrofes tienen hambre, tienen desocupación, tienen desigualdad. Para que la Argentina sea grande tiene que ser grande América del Sur como lo soñaron Néstor y Hugo Chávez, Correa, Evo Morales y Lula. Este proceso hay que continuarlo en Argentina. Argentina hoy está en un debate muy importante y para que existe una industria ferroviaria tiene que haber un proceso industrial. Es fácil destruir una nación en poco tiempo. Ahora, construirla es un proceso a lo largo y que se tiene que sostener ese proceso soñado y pensado en términos energéticos y de infraestructura de transporte para poder concretarlo y hacer una Argentina donde todos tengamos acceso a la educación, a la salud y fundamentalmente el trabajo. Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía para la Argentina Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía para Santa Cruz y el país. Abastelec Una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas abasteciendo la más completa línea con sus productos ABX Brush SEAG Krauss Hintz Sight Mate Capri Victor Products presente en los más importantes proyectos de minería petróleo y gas conformando un grupo líder mundial en su rubro. Desde 1920 Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Sirigliano produciendo desde el diseño modelos fundición y mecanizado en centro de mecanizado máquina de última generación de CNC y CAD CAM pulsonado en CNC piezas únicas y de producción soldadura por medio de robot productos de alta calidad y durabilidad Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación desde 1920 haciendo industria argentina agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia segura y sustentable Ediciones Corregidor las mejores obras de los autores nacionales Ediciones Corregidor la más argentina con todas las letras Lo mejor de lo nuestro en el corazón de Núñez te esperamos en Crisólogo Larral de 1899 esquina Grecia podés encontrarnos en nuestra web www.crisologoparrilla.com.ar y en Facebook Crisólogo Parrilla Restaurant Muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros el tiempo de más cerca de tu historia antes de conocer al jurado hay una comunicación telefónica en el aire a ver buenas tardes señor ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas tardes muy bien ¿usted es Tulio Silva? sí ¿el papá de Ezequiel? el papá de Ezequiel muy bien bienvenido papá los felicito santiagueño querido por el hijo bueno bueno ¿qué es su hijo? ¿cómo es Ezequiel como hijo? y gracias a Dios me da muchas satisfacciones está un buen compañero un buen amigo con pinche mío que eso me favorece el último entre cuatro mujeres se le caen las lágrimas Ezequiel Ezequiel a ver decíle a papá ¿qué es tu padre para vos Ezequiel? es lo mejor que tengo en el mundo es lo mejor que tiene en el mundo le ha dicho papá ¿eh? qué regalo le ha dado la vida a usted bueno se emocionó no puede hablar un beso bueno papá que todo Santiago vote lo felicito por el hijo escuchó las palabras de lo que él dijo no pude escuchar porque estoy teniendo problemas con internet y yo no no cuento con la señal de calle donde estoy pero bueno bueno que le ha dicho palabras hermosísimas de usted bueno muchísimas gracias un gran abrazo papá y que todo Santiago ya vote si si está en eso estamos estamos en eso un abrazo querido padre gracias por tomarse la molestia de comunicarse conmigo para nada Santiago querido ¿cómo está el voto? bueno Jorge hace 5 minutos hemos cerrado la votación en internet ya la gente dio su veredicto el público dio su veredicto ha elegido a Leandro Ezequiel ahora lo diremos primero que es el tiempo de que el jurado integrado por Agustín Bustamante Mariano Furlong y Alejandro Porchelana Bustamante el nombre de tu abuela si si así es quién sabe si no hay alguna ligazón claro que representan aquí al ente nacional de obras hídricas y saneamiento de la Argentina van a dar su veredicto personal pero a ver me están informando desde producción que hay un llamado telefónico el segundo llamado telefónico al aire a ver quién llama es tal vez buenas tardes señora buenas tardes es la mamá de Leandro Emanuel Alejandra que habla si soy yo bueno muchas gracias por estar con nosotros ¿está viendo el programa? estoy intentando verlo por internet ah muy bien pero no me puedo conectar bueno ¿cómo es Emanuel como hijo? mamá como madre si tengo que hacer objetiva la verdad que es uno para mí es uno muy bien muy bien ¿quiere decirle algo? ¿vos le querés decir algo? yo hoy que espero que lo esté posando lindo por Buenos Aires es su primera vez la primera vez que viene a Buenos Aires gracias a Proma que lindo eso gracias a Lucio mira a ver ¿qué te parece eso? bueno muy bien ¿qué es tu madre para vos que te está escuchando? es la mujer que me dio la vida y la mujer que voy a querer siempre la mujer que le dio la vida y que te va a querer siempre dice Alejandra este hijo sí es muy bonito mi hijo bueno hay que votar toda la base que vos votó ya ¿no? sí eso estoy intentando votar ahora quedate tranquila querida madre porque uno de los dos no hay perdedores va al repechaje ah buenísimo bueno un beso para todos los mendocinos para vos y tu familia querida bueno muchas gracias por comunicarse conmigo gracias 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 muchas gracias qué lindo momento del programa me encanta me encanta que manifestemos nuestros sentimientos qué lindo esta revalorización del sentido de la familia del amor a la vida el jurado Jorge vamos con Agustín Bustamante primer integrante del jurado que va a votar por más cerca de su historia primero quiero agradecerle a los dos por la participación sabemos del esfuerzo y el compromiso que es para ustedes hacer todo esto y bueno sobre todo felicitarlos también por el trabajo los dos están muy buenos lograron conseguir muchos testimonios de vecinos y profesionales contando la situación de cada uno de sus lugares pero bueno tengo que elegir por uno y mi voto es para el participante número dos Leandro felicitaciones un voto para Leandro ahora a ver mira que viene Bustamante que bien habla que como expresó sus sentimientos y sus conocimientos Mariano Furlong así Furlong grave no agudo como le dije antes el economista como le dice Lucio como quieran ahí voy bueno felicitarlos también a los dos por los trabajos la verdad que me encantaron los dos trabajos tienen lo que lo que necesitamos contar la obra contar por qué llega y cuál es el objetivo hablar de la contaminación hablar de cuántas familias hablar con los vecinos así que las diferencias son mínimas para mí pero me voy a quedar con uno por dos detalles primero por el nombre y segundo por el testimonio del Secretario de Obras Públicas estoy hablando del caso de Leandro que hizo hincapié en el cambio de gestión en el cambio de paradigma de la obra pública antes se miraba la obra en condiciones económicas y ahora después como dijo bien el Secretario de Obras Públicas se prioriza la gente entonces bueno en función de los testimonios y de esta aclaración del cambio de paradigma de la obra pública me parece que me convenció más el de Leandro Leandro dos votos Leandro Alejandro Porchelana el tercer voto del jurado bueno felicitaciones chicos por el compromiso en los dos casos me gustó cómo se explicó el proyecto digamos fue muy claro estuviste muy bien en hablar de contaminación Ezequiel y me voy a inclinar por tu proyecto porque me gustó mucho la entrevista al trabajador que mismo decía o sea es un beneficio para la gente así que hasta trabajar gratis lo haría si después el beneficio es para él muy humilde de su parte y me gustó muchas entrevistas así que mi voto esto habla esto habla de la honestidad del grupo de jóvenes de Lucio de la Secretaría de la de Lenosa aquí cada uno expresa libremente como ocurre y como debe acontecer siempre en democracia han dado su opinión y ahora define el público ¿cómo es la historia? Es decir que en el más cerca de tu historia de hoy según el jurado ha ganado Leandro 2 a 1 vamos con el voto del público que lo ha hecho a través de Facebook a través del teléfono los teléfonos de producción los mensajes SMS el email el twitter faltan 3 minutos no te puedo no podemos hacer más tiempo ¿lo decimos ya? ¿lo decimos ya? sí, lo decimos ya ¿listo? listo ¿tengo verde? cuidado, eh Mendoza, Santiago quiero decir que repito, el jurado definió a Leandro por 2 a 1 en internet y en todos los medios que he mencionado ha votado gente en cantidad de miles ¿no? varios miles varios miles pero quien ha ganado lo ha hecho por una diferencia clara de 205 votos a favor y ha sido según el público Ezequiel de Beltrán Santiago del Estero ¡uyuyuyuy! cambió la... me encanta el saludo de Emanuel ¿eh? un joven como Ezequiel con un gran futuro de una gran honestidad de una gran sensibilidad que tiene el privilegio de tener la madre que tiene y seguramente no conozco a alguien más te vamos a ver en el repechaje podés acá no hay perdedores y bueno tu saludo final bueno por empezar agradecer al profesor Mario que fue quien me eligió junto a la gente de la escuela bueno a mis compañeros de sexto año que también hicimos el video a mi familia a todos mis amigos y a mi novia ¿cómo se llama tu novia? Nadia Nadia traera para el repechaje sin poder lo mejor para vos te quedan más que 30 segundos para saludar a ese quien ¿va es la primera vez que venís a Buenos Aires? no vine varias veces ya un saludo ¿se van a hacer amigos? sí obvio qué lindo terminar así hasta la semana que viene si Dios quiere chau un abrazo eso muy lector muy bien muy maravilloso chau chau Fernando Romano chau Juliano chau